Con suro para desaparecer los medos Nenas y nenos de 3 años B Cola de cepi Hoya de elefante Papá de espampito ¿Cosa es el carcadillo? Petunio de cabalillo Colas de muerto Olhos de fantasma Mandelán Sangre de dinosaurio Olera alemán Sangre de energía Azul de blusa Azul de blusa Puñal de lobo Puntas de colmillos Patrín, patrán, que os monstruos marchen ya! Ciencias Tras Envenen Gracias por ver el video.